¿Es en serio que mi hijo está enamorado de Liv? ¿Por qué razón estás en contra de esa relación? Hoy en El Día en que Mi Destino Fue Escrito... Emine, creo que estoy embarazada. Mañana, quiero que vuelvas a llevar a Kadir a la bodega. Haremos lo que sea necesario. El Día en que Mi Destino Fue Escrito. De lunes a viernes a las 3 de la tarde por Antena 7.